Este equipo para visitar todas las fronteras y ver cuáles son las necesidades que ellos requieren, en qué se puede ayudar, gestionar para mejorar la atención que se pueda dar a los migrantes. Nosotros como autoridad nacional vamos a levantar esas demandas, esas inquietudes que hay y hacer gestión a nivel nacional. Ya es la segunda vez que estoy viniendo a hacer un control de lo que significan los pasos, tal vez ilegales, entonces un poquito ver ya, estamos con los distintos senadores quienes van a hacer la representación correspondiente a nivel del gobierno central. Y lastimosamente hemos hecho, por ejemplo, ahora vamos a hacer el recorrido, vamos a ir por el sector del cementerio para ver esos accesos ilegales y definitivamente yo creo que va a servir para la planificación a futuro, tratar un poquito de cubrir esos requerimientos y necesidades. Si hoy estamos nosotros trabajando, atendiendo múltiples necesidades, pero no es con el mismo presupuesto que se tenía antes. Entonces tenemos menos presupuesto y eso nos dificulta trabajar. Acá la diputada nos preguntaba si tenemos, por ejemplo, el control de la Defensoría de la Niñez. El coronel aquí ha indicado los más de 20 puestos irregular, tendríamos que tener 20 funcionarios o más trabajando en cada uno de los puntos. Eso es imposible. Entonces, acá lo que conviene y corresponde es trabajar en forma conjunta a través de un plan. Entonces lo que yo quiero comprometer ahora que la comisión ha bajado acá a Iacuiva, pueda puntualizar un resumen y a la vez ayudarnos a hacer un plan de trabajo que permita ponerlo en concreción a la brevedad y no quede simplemente una visita más. Para mí es algo lamentable, señor alcalde. De verdad, no lo esperaba esto. ¿Por qué? Porque nosotros en Tarija, en la ciudad, en nuestras comunidades, en nuestra provincia, lo tomamos las fronteras diferentes. Pensamos que de verdaderamente hay control, pero lamentablemente no había sido así. Entonces ahora nosotros como autoridades nacionales estamos palpando la realidad que se vive Iacuiva, que se vive la frontera con Paraguay, que se vive la frontera también allá, la parte de Argentina, que es Agua Blanca, Bermejo. Y entonces junto con nuestro comandante del departamento de Tarija, con Migración, Aduanas, todos los que están en EH, todos los que están presentes, nosotros tendremos que hacer una reunión y ver las gestiones que podamos, donde lo que nosotros nos competa ayudar a gestionar a nivel nacional. Valoramos todo ese trabajo de equipo multidisciplinario. Yo quiero más bien agradecer al alcalde y que no sea para la foto lo que usted decía, alcalde, el ejecutivo. Más bien terminando esta inspección nos vamos a reunir con todas las autoridades y ver el mecanismo de un plan estratégico de cómo de una vez hacer acciones en contra de la trata de tráfico de personas, en contra del contrabando y otras situaciones que se presentan en las fronteras. Porque construir Yacuiba es una obra de todos.